La Mesa Social La Mesa Social La Mesa Social La Mesa Social Compañeros, estamos con ustedes Mucha fuerza, como hemos dicho Y tu problema es nuestro problema Tu lucha es nuestra lucha, compañeros ¿Se escucha bien? Sí Nada, decirle que para nosotros Es un orgullo estar acá Primero que nada La primera sensación que tenemos Es de agradecimiento Queríamos expresárselo así En forma directa A todas las organizaciones sociales A todos aquellos que sienten el sentido maná El sentido perdumen Esa necesidad de juntarnos Eso es lo que nos hace más grandes La verdad es que Nosotros desde la Patagonia Hemos dicho Pongamos de moda la palabra sintonía Y hemos hecho un trabajo hace largo rato La verdad es que sintonizarnos Entre nosotros Es re importante Para después lograr Una sintonía con los otros Con los que tienen el poder Con los que tienen el mando Porque esa sintonía se ha perdido Así lo sentimos La verdad Es que le viese a esa sintonía Recuperarse Recuperarse en el bien De Chile Queremos que se entienda así Queremos que Chile lo entienda así La verdad es que Desde el sentimiento más humilde De la Patagonia Nosotros decir Que hay que recuperar esa sintonía ¿Por qué lo A ver ¿Por qué la gente humilde Tiene que odiar a los ricos? ¿Y por qué Los ricos se distancian De los pobres? ¿Es que acaso No nos necesitamos Nosotros necesitamos el capital Necesitamos Bienvenido el capital a Chile Bienvenido el capital a la Patagonia Así lo hemos dicho Hace largo rato Pero con dos cosas Muy importantes Con respeto al entorno Y cuando hablo del entorno No hablo simplemente de las hojas Hablo del aire De los ríos De las aguas Y cuando hablo con respeto A los lugareños Hablo de la gente simple La gente que vive En el último rincón De la Patagonia La gente que vive En el último rincón del campo Nosotros decimos Respeto a los lugareños Y cuando eso se produce Por supuesto que hay paz social Y cuando hay paz social De verdad que todos ganamos lucas Y todo Chile De ganar lucas Entonces ¿Por qué? Se va perdiendo la paz social Espero no alargarme mucho Pero la verdad Es que se va perdiendo la paz social Cuando nos tornamos Insensibles al dolor ajeno Cuando nos distanciamos De las necesidades de otros Y cuando ganar plata Lo más importante Simplemente yo Y mañana cambio el auto Y me compro Otro Último modelo Y pasado mañana Sale otro Y me cambio Porque quiero cambiarlo Simplemente de color La verdad Le pagas bien Le pagas bien a los dineros Le pagas bien a los campesinos Le pagas bien a los pescadores Artesanales Y entonces sí Hay mejores jóvenes En las calles Entonces sí Hay menos jóvenes Que hacen daño Entonces sí Es mejor La vida para todos Entonces Tú puedes tener plata Y vivir tranquilo Pero en el escenario En donde Unos pocos ganan mucho Y otros pocos Y otros muchos Siguen sufriendo ¿Qué es lo que pasa? Tenés que ponerle Cuatro cercos A tu casa Y tenés que comprar Perros ropaile Y tenés que protegerte La verdad Es que ese no es vida Entonces queremos Que el Estado de Chile Que es en definitiva El padre de todos los chilenos El que tiene que repartir Las lucas El Estado de Chile Tiene que hacer una política Más de hermanos Una política más Igualitaria Pero eso que se dice En distinto discurso La verdad Que queremos que se haga Porque existen dos cosas Existe conciencia Y cuando hablamos Hablamos desde la conciencia Decimos Amo esta tierra Que me vio nacer Y lucharé por su gente Y su futuro Eso es lo que Lo escuchamos siempre ¿Cierto? Y entonces Pero tiene que haber El discurso a conciencia Pero detrás de eso Tiene que ser conciencia y ley La ley en Chile Hay que arreglarla La ley en Chile Hay que renovarla La ley de pesca No puede ser una ley General de pesca La ley del bosque nativo No puede ser una ley General del bosque nativo Lo decimos así La ley de vivienda No puede ser una ley General de vivienda Para todo Chile Somos un país muy largo Las casas que sirven En la zona central En la décima primera Se llenaron de ojo En cinco meses La ley de pesca Que es muy buena Para la primera La segunda La tercera región A nosotros nos hace mal Entonces De esas cosas Estamos hablando Y cuando hablamos De la Patagonia misma Y de estas demandas Que nosotros estamos generando La verdad Es que hablamos Del sentido simple De vivir Nosotros decimos Estamos pidiendo Desde la dignidad De la Patagonia Nos estamos diciendo Que definitivamente Nos vayan a hacer Un trato especial Escuchamos a algún ministro Que decía Es que van a vivir Mejor que los santaquinos Es que van a vivir Mejor que la gente De la octava región No se trata de eso Se trata de vivir En igualdad de condiciones Y la verdad Es que desde la Patagonia Nosotros traemos Un profundo sentido De agradecimiento A todos ustedes Que sin conocernos Sin haber tenido Este cara a cara Este pie a pie Con ustedes Nos apoyaron Mandaron twitter Los jóvenes Que se manejan Con la computación Yo no Pero sin embargo Le agradecemos Desde el corazón A todos ustedes Las potencias que han puesto Para que los medios De comunicación También puedan Tener La otra perspectiva Así que Está la perspectiva Del gobierno Sí Está bien El gobierno Lo hace como Como le parece Pero está la perspectiva Del pueblo Y nosotros decimos Que con sentido de maná Que con sentido de cardume Somos muchos Más que Los seis u ocho Capitalistas En este país ¡Vamos! ¡Liberten! 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 Sí, claro que sí Nosotros estamos En algún minuto Te respondo En algún minuto Se estaba Diciendo que nosotros Veníamos a hacer exigencias Nosotros nunca Hemos hecho exigencias La verdad es que Si en algún minuto Se nos pasa El discurso de revolución Bueno, también tenemos La capacidad De pedir disculpas Pero con respecto A los 22 personas Esta ley maldita Esta ley que le da Carácter de subversivo Que le da carácter De insulgente A nuestra gente Ustedes van a poder Corraborar Que aquí Hay vecinos Aquí Hay personas Hay dueñas de casa Hay gente humilde Que tiene carácter De subversivo Y tú vas a poder Ver en el rostro De aquella gente Y con solamente Mirar el rostro Te vas a dar cuenta O se van a dar cuenta Los chilenos Que están hablando Mal Que esa ley Está mal aplicada Y entonces Estamos solicitando No estamos Nosotros exigiendo Estamos solicitando Desde la humildad De la Patagonia Estamos solicitando Que se retire esta ley Porque están castigando A gente Y le están dando Un mal nombre A dueñas de casa A pescadores artesanales A gente de trabajo La Patagonia Es gente de paz Y cuando nos movilizamos Hay que revisar Por qué nos movilizamos La verdad Es que cuando existe Esta ley Lo hemos dicho Y lo vamos a decir siempre Existe esta ley De seguridad interior Del Estado También debería existir Una ley Que castigue La inoperancia política Antes Antes Que se desaten Los movimientos Están los gobiernos regionales Están las autoridades Que el Estado de Chile Que el Estado de Chile Le paga Con lucas Que ponen todos ustedes Con lucas Que ponen todos los chilenos Y le pagamos ¿Para qué? Para que no hagan mal Entonces después Esa es la culpa A la gente La verdad es que Nos hemos dicho De todo por la prensa El gobierno Ha dicho algunas cosas Nosotros hemos contestado Otras Y serán peores Las de ellos Peores las nuestras La verdad es que Nosotros cuando venimos Para acá Decimos Algo muy simple Agua pasada Nos mueve molinos Nosotros no vamos a ir A meter la mano De valería Nosotros venimos Con las manos abiertas Vamos a poner El corazón en la mesa Nuestra mejor voluntad Como lo hemos hecho En cada una de las reuniones Para poder llegar A un sano acuerdo La verdad Es que nosotros decíamos El otro día Y parecía insolente De nuestra parte Cuando nosotros decíamos El gobierno dice Yo soy el gobierno Y yo soy el que mando Entonces nosotros decimos Con humildad siempre Está bien El gobierno manda Está bien Todo la mera mano Porque así es El gobierno tiene que mandar Porque si no hay un gobierno Que mande La verdad es que Sería un desorden entero Pero sin embargo Lo que nosotros decimos Desde el pueblo Desde el corazón De la gente De humilde Decimos Pero no me quite la dignidad Y entonces Por esas razones Que nosotros No hemos abandonado No hemos abandonado Nuestra lucha Y no hemos abandonado La posibilidad De tener dignidad En tener una universidad Dice Ay pero si son 800 estudiantes Si Pero son nuestros cabros Y se tienen que Traladar para acá En vez de 800 Multiplicar por 4 Son muchos más Porque son otros tantos Que quedan en la casa Porque no se atreven O porque no le alcanza Entonces necesitamos Una universidad No con todas las facultades Que tienen las grandes universidades Pero 4 carreras 5 carreras Tanto pedir Una universidad allí Donde nuestros campeones Se preparen Se salgan calificados Y puedan ayudarnos A nosotros A nuestros campesinos A nuestros pescadores artesanales Entonces nuestros campesinos No vendan la tierra Porque sus hijos se fueron Se vinieron a estudiar Al paraíso A Temuco Se quedaron acá Y nosotros quedamos solos Y nuestros viejos Terminan vendiendo la tierra ¿A quiénes? A chajeros Entonces se pierde El patrimonio La cultura O sea es un tesoro Que se pierde Cada vez que un campesino Vende su tierra Y en cuanto a la pesca artesanal Nosotros decimos lo mismo Diversificación productiva Para la pesca artesanal Diversificación productiva Para nuestros campesinos Me refiero a algo muy simple No puede ser Que los pescadores artesanales Eternamente Dependan de un recurso Que en este caso El recurso meluza Con el cual nosotros Hemos trabajado El mercado de España Se fue abajo Y nosotros estamos Muy complicados Y no puede ser Que nuestros campesinos Que tienen Ojo que acá Hay un campesino Que tiene 18 hectáreas Y tiene una vida Para trabajar ¿Cierto? Y le va bien Hay campesinos nuestros En allá Que tienen 120 hectáreas Y son pobres Entonces el Estado No ha sido visionario No estoy hablando De los gobiernos Estoy hablando del Estado El Estado no ha sido visionario Para diversificar A nuestros campesinos Es que no es posible Que se pase Un siglo y medio Nuestros campesinos Criando vacunos Y corderos Hay un campo Por construir Hay que capacitar A nuestros campesinos Hay que ponerle polenta Para trabajar Hay que echarle una mano Con la mano profesional Y decir ¿Sabes qué? Es posible también Plantar arándanos Se están exportando flores Eso no se hacía Nosotros no hace 5 años atrás Pero hoy día se está haciendo Entonces son Regiones que son Decía por la mano de Dios Pero lo que falta Es el impulso del Estado Ese impulso que se dio A los campesinos Con la reforma agraria Hace 30, 35 años atrás Queremos que se lo den a los nuestros Y como se lo den a los campesinos También queremos que se lo den A nuestros pescadores artesanales Para que se diversifiquen El pescador artesanal En Chile Es un pescador Es tractor Este pescador Va a sacar Lo que está en el agua Nosotros estamos proponiendo Desde la Patagonia Estamos proponiendo Un pescador renovado Un pescador Que siempre va a cosechar Y entonces proponemos Sujéteme por favor Proponemos lo siguiente Proponemos las parcelas familiares Para la pesca artesanal Un perímetro cuadrado Para los coriboros Los raín Los andrade Los lepíos Son familias nuestras De allá Apellidos nuestros Y entonces decir El manzano de la pesca artesanal Está allá afuera Y porque está afuera Todos le sacan una Y no alcanzan a madurar La invitación es Al Estado de Chile decirle Pongamos el manzano De la pesca artesanal Acá adentro Y entonces sí Va a florecer Va a madurar Y vamos a ver De qué colores son Amarillas o rojas Y entonces El mercado internacional Va a venir Y me va a decir ¿Sabe qué más señor Fuente? Usted con su familia O señor Ruiz con su familia Le creo Porque voy a ofrecer algo Y voy a cumplir Hoy día los pescadores artesanales Ofrecen algo Y van allá a buscarlo Pero no está Porque los sacaron de Guillon Porque los sacaron de Gala Los sacaron de Cuyo Guapo Entonces Es un terreno de todo Es responsabilidad de nadie Entonces queremos hacer De nuestros pescadores Gente que pueda responder Entonces el mercado nos crea Pero eso El Estado tiene que darnos No un pedazo de mal así Sino que tiene que darnos Un pedazo de mal Y permitirnos Que pongamos el manzano adentro En definitiva ¿Qué es lo que va a suceder? Nosotros vamos a hacer Creíble este mercado Eso es todo Para eso tiene que darnos No solo el perímetro cuadrado Sino que tiene que darnos El impulso Ese mismo impulso Que le dieron a los campesinos Porque yo fui de Linares Soy oriuto de Linares Ese mismo impulso Que le dieron Cuando le dieron Una marcona de caballo Un arabo Y grano Para que empiece Y hoy día Díganme el resultado A los campesinos Hay campesinos Que tienen hoy Estabamos muy recansados Y a las dos y media De la mañana Alguien me decía Oye voy a dar una nota Doe la nota Pero bueno Cada canal Cada programa Tiene su línea editorial Y uno no puede meterse En aquello Lo importante es Que cuando se produce La diferencia Es que Empieza esto A generar Una forma de información Por eso que yo agradecía A los jóvenes El Twitter Y estas cosas Porque en definitiva Las cosas que no alcanzan A salir En una conferencia O en un programa Televisivo Bueno Va apareciendo En el Twitter Y nada La tecnología Está al servicio Del hombre Y en este caso No ha hecho bien